Eso me hace tan feliz poder cantar y estar aquí en Miami para que puedan aplaudir a quién? A Marta Elena! Pues nada, hoy decidí hacer un servicio y un servicio que no quiero que nadie me lo pague. Me han querido pagar pero dije no, a mí no me lo tienen que pagar porque cuando tú haces por la gente es maravilloso y además si lo cobras mejor. Y estos son los teléfonos de muchas de las pacientes que están ahora mismo en cirugía. Y me dijeron, pues si me llama mi marido, miren, este está sonando, espérate, este se llama Efraín. Efraín, soy yo Magdalena. Sí, Mercedes me dejó su teléfono para que yo le hablara, eh? Ay, disculpe, disculpe, ella se está operando pero usted no es Efraín. Ah, ay, disculpe. Ah, esto es Raúl. Ay, que tengo el nombre. No, disculpe, es que tenía el nombre equivocado. Oye, ella entró hace rato pero... ¿Eh? No, todavía no venga, todavía tarda. Yo me voy a comunicar contigo, con Raúl. Dale, todo está bien. Ay, que bonito que eso. Ay, que sonando. Este es Efraín. Hola Efraín, soy yo Magdalena para hablarte, sí, de Lidia, tu esposa. ¿Cómo estás? Efraín, la esposa de Lidia. Ay, perdón, tú eres Norberto. Norberto, ¿cómo estás? Sí, tú eres la esposa de Marta. Oye, Marta, qué alegre entró. ¿Estás preparado para cuando salgas? Oye, va a salir tremendo pollo de ahí. Tú no puedes venir a buscarla. No te preocupes. Yo la puedo llevar, yo tengo un buen carro. Yo me la puedo llevar. Te dejo, oye, que se me están llamando por aquí. Si me están llamando, soy yo que se llama Raúl. Raúl, soy yo. Hola, sí, buenos días. Soy yo, Magdalena. Magdalena, sí. ¿Qué quieres saber? Kuki, su esposa Kuki. ¿Eh? ¿Quién es? Ay, Dios mío. Ahora sí, yo creo que me busco un problema. Es que yo me quedé con tantos teléfonos. Y eso es una macos y tres. Y cojo de toda la gente que se está operando ahí adentro. Tremendo lío que me busco yo. Ay, están muy bien para llamar. ¿Pero quién será? Nometo, Efraín, Raúl. Yo no le voy a responder. No le voy a responder. No le voy a responder.